Caminando por la cera Siento las miradas llenas de odio a mi piel morena Escucho los murmullos como risa se llena Guau Qué buena intro L está sin micrófono, con el micrófono desactivado Bueno disculpen ahí los problemas Desactivado, ahí está, ahora sí Cosas de traductores en vivo ¿Cómo están? Bienvenides todos a este espacio que se llama Terturias Negras Es un espacio que ya habíamos hecho físicamente pero que en tiempos de pandemia nos hemos adecuado Así que nuevamente bienvenides Y bueno comienzo, me presento como para ir rompiendo el hielo, Les Tinka Aquí mis comadres ya me conocen pero hay quienes no Mi nombre es Elena Soy afromexicana Vivo aquí en Chile, en Santiago de Chile hace nueve años Me dedico a trenzar, soy psicóloga, mamá, de todo un poco Así que, y me va a tocar estar hoy día con todos ustedes Haciéndola de moderadora y comadreando Que vaya que se me da, ahí se van a dar cuenta Bueno yo voy a seguir ¿Alguno de ustedes que quieran presentarse, chicas? Ya empecé ya Bueno yo soy María Cabe señalar que somos todas integrantes de Nebrocéntrica Bueno Actualmente vivo en Santiago Soy afrochilena He vivido siempre acá en Chile Y eso, no sé qué más decir Me carga presentarme Es como que de repente uno se siente en la universidad otra vez O en el colegio, ¿no? Esa dinámica de grupo Es como presentense Y ahora sí yo te sigo Hola, yo soy Yahaira Soy estudiante de Ingeniería Física Participo de una hermosa tuna femenina De la Universidad de Santiago Soy afrochilena Nací aquí en Chile De papá peruano y mamá chilena Y eso, soy mamá también También participo de Nebrocéntrica Aquí con mis hermanas Y eso Hola Hola Yo soy Sandra Raquel Cero Mosquera Soy afrocolombiana Actualmente vivo en la ciudad de Tocopilla Perteneciente también al colectivo de Nebrocéntrica Y aquí, no sé Con muchas ganas de aprender Y comadrear aquí con mis comadres Valga la redundancia Así que bueno Les damos la bienvenida Les contamos que Tertulias Negras Es un espacio que ya se ha hecho Por parte de la colectiva Pero ahora lo estamos haciendo En una versión virtual Gracias a la baña de Obo Lobo TV Y las cómplices que andan por ahí atrás Confabulando Así que Más que nada Muchas gracias por esto Y bueno Vamos a darle inicio Y el primer tema Que hemos elegido Para el día de hoy Es la estereotipación ¿No? De las corporalidades negras Así que también Siéntanse en confianza Si tú afrochilena Afrochilene Afrodescendiente Nos estás escuchando Nos estás viendo Escríbenos Si tú te animas Obviamente Siéntate en confianza Este espacio seguro Para nosotros ¿Cómo te has sentido al respecto? ¿Cuáles son tus vivencias? ¿No? Porque igual es complicado No sé Por lo menos a mí Me ha sido complicado Cruzado con el tema De ser migrante ¿No? ¿Ustedes chicas Cómo se han sentido Con esto? ¿O cómo lo han vivenciado? Más que cómo se han sentido Ya Bueno yo creo que Ah Adelante Sandra ¿Sí? Ah Sí Ya vamos Yo creo Yo lo he He vivenciado Así como muy duro Porque no sé Nosotras las colombianas Tenemos Tenemos como que Ese estereotipo Esa estigmatización Que tienen acá en Chile De que todas Venimos a ejercer El trabajo sexual ¿Ya? O que todas Apenas Conocemos a alguien Ya estamos listas Para ir Para ir A acostarnos A mí me pasó un caso Que cuando recién llegué a Chile Yo empecé a salir Con un chileno Y llevamos como una semana saliendo Cuando el muchacho ya me propuso Bueno que nos fuéramos a acostar Y todo eso Yo le dije que no Porque ni tan siquiera lo conocía Que nada más llevamos una semana Y me dijo Ah pero como todas las colombianas Son así Entonces Es como terrible vivir eso ¿Cierto? Que siempre lo tengan a uno Con esa estigmatización O de que las colombianas Colombianas No colombianas Sino colombianas Sí Me lo dijo una vez Un quejito Ah usted Las colombianas Y yo lo que Le dije Perdón ¿Cómo que colombianas? Las colombianas Ah pues que a usted Así le dicen Porque ustedes vienen Todas bonitas Todas bien arregladas Aquí y allá Más para nosotras Las negras Que tenemos esa estima De que todas las negras Tenemos que tener El cuerpo de guitarra El cuerpo bonito Buen voto Buena seta Cuando no lo es así Claro Cuando una negra No tiene Ese tipo de cuerpo Que tan de la sociedad Como permitido Es como si uno Fuera una colombiana Chichi O una negra Chichi Chichi quiere decir Como defectuoso Y entonces Claro Bueno Les cuento que A mí El apodo Que yo tenía En una En un lugar Donde yo trabajé Que no les quiero decir Cómo se llama Pero empieza con plus Y se acaba con médica Así me decían Me decían La colombiana Fue lastimosa Porque al final Ni siquiera te preguntan El nombre Y la etiqueta Está ahí Ya presente Y te hace ver Como en el imaginario En las mentes De las personas Ya vive bien arraigado Entonces Imagínense Hace nueve años Ver a una mujer Con la corporalidad Que yo tengo Pues obviamente Exotizarla Al tiro Y termina siendo Muy violento A ustedes Yari Y a ti Marifran Como afrochilenas ¿Cómo han vivido esto? Bueno Yo por ejemplo Vengo Desde los años 90 En esa época No había muchas personas negras De hecho Mi papá era como Prácticamente una novedad Porque en ese entonces No había muchos Migrantes negros Y bueno Sí pasó muy malas experiencias Cuando llegó a Chile Y obviamente Yo también cuando chica Con él Pasamos muy malas experiencias Generalmente Yo siempre Fui como Yo me identificaba Como alguien distinto Porque yo iba a un colegio En donde la mayoría De las personas Eran chilenas No había nadie más Que fuera afroamericana Entonces Siempre hubo Como esa diferencia Esa sensación De que No sé Por ejemplo No sé si quizás María Tiene mi Tuvo mi misma experiencia Pero ponerme la toalla Y sentir que yo tenía El pelo liso Como mis compañeras O no sé Tratar de como Sentirme igual Pero siempre ser distinta De alguna u otra manera Yo no Claro No tengo la misma experiencia De Sandra Pero Obviamente Como persona afrochilena En general Las personas No te reconocen Como chilena Uno camina por la calle Y siempre te preguntan ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Nunca te asocian Como chileno Siendo que Hasta hace poco Ya se consideran Las colonias afrochilenas Como parte De esta sociedad Una vez caminando Por la calle Y esto me acordó Mucho de lo que dijo Sandra Iba caminando Y un tipo Me para y me pregunta Hola ¿Tú eres colombiana? Y yo le dije No, soy chilena Uy, qué raro Es que pareces colombiana Es que Mira Tengo un trabajo ¿A ti te gustaría Trabajar en un nightclub? Y yo quedé así como ¿Perdón? Y yo quedé así como ¿Perdón? Claro Entonces uno la ven Uno la ven afroamericana Y ya al tiro Te ponen ese estigma De Ah, negra Ella sirve Insertar aquí En trabajo En trabajo relacionado A trabajo sexual O Ni siquiera Como por el hecho De que el trabajo sexual Sea algo malo O bueno ¿No? Si no es el hecho De que se te unifica Ser negra Claro Sí Sí, bueno La fumeda Yo tengo una La fumeda Yo tengo una Experiencia bien perecida A la Yari Nosotras recién Bueno A la Yari nos conocimos Recién Hace como dos meses Pero tenemos varias cosas En común ¿No? Ambas tenemos Mamá chilena Y padre Afroperuano Entonces Bueno Yo me crié En Santiago También siendo La única negra Entonces Eso Obviamente Trae consigo Muchos estereotipos Y que una También se los cree ¿No? Sí Porque también Están en el Imaginario Colectivo Pero también Eso como que Va permeando También como Una se va Percibiendo a sí misma Eso igual Es súper fuerte Porque finalmente Una se va Construyendo En relación A ese estereotipo Y bueno Con lo que Menciona La Menciona Sandra Introduciendo Ahí el tema De la sexualización ¿No? Que es como Uno de los tantos Estereotipos Asociados A las corporalidades Negras Me ha pasado Mucho Mucho Yo En algún momento No No era tan Consciente De eso Yo creo que Un poco Me intentaba Ocultar O como no Pensar en eso Porque era algo Que me incomodaba Tanto ¿No? Como esto En la manifestación Sobre todo De la sexualización En el acoso Callejero ¿No? Porque es como Generalmente En la vía pública Que nosotras Recibimos Comentarios ¿No? Entonces Bueno Llegó algún momento En el que Empecé a ser Más consciente Y me puse A notar Que cuántas veces Me pasaba En una semana En un día Y me di cuenta Que era Algo cotidiano De todos los días Todos los días Que claro El ser negra Y además Ser mujer ¿No? Porque probablemente A un hombre negro No le van a gritar Una mujer No le va a hacer Comentarios referidos A su persona Hay que Puntualizarlo igual Les voy a contar Que una vez En el metro Me tocó ver Como a un hombre Negro Obviamente Una mujer Tocó sus genitales Así Llegó y le tocó Los genitales Y le dijo Que era porque Ella quería Saber Si era verdad Lo que decía ¿No? Entonces O sea Sexualización En las corporalidades Negras Las mujeres Son Están dispuestas Para el sexo 24 7 ¿No? Los hombres Tienen un miembro viril Grande Y si no Si ustedes no creen Vayan a revisar Sus stickers En Whatsapp Para que vean Que por ahí Van a tener Un sticker De O recibieron El video O el gif Del negro De Whatsapp O sea El negro De Whatsapp ¿Me explico? Reducir la existencia A algo así Es violento Entonces Estereotipar Sí Es violento La sexualización Yo creo que Como mujeres También nos atraviesa De una forma Quizá más explícita ¿No? Porque Obvio que No es la misma cantidad De veces A las que un hombre Quizás se puede ver Expuesto a Que una mujer ¿No? Además que también está Como tú decías Marifrán En el imaginario Que nosotras mismas Nos vamos creyendo Las mismas parejas Las mismas parejas Que podemos tener Aunque sean negras También pueden llegar A A Casarse Con esto ¿No? Entonces Sí Es algo Es algo heavy Es algo intenso Lo que vos estabas Diciendo Elena En la sexualización De la corporalidad negra El hombre negro Igual también La sufre La sufre Por lo que vos decías Que un hombre negro Siempre tiene que tener Su miembro pues Grandísimo Destrozador Suena muy chistoso Y toda la vez Pero sí Porque tiene que ser El hombre negro Muy excelente Bueno Para la cama Cuando no es así Y entonces Es algo también Doloroso para ellos ¿Cierto? Totalmente Estamos mal Por el imaginario Que la gente Se ha creado O ese paradigma Que la gente Se ha creado Por ejemplo No sé Nosotras tenemos Que ir rompiendo Todos esos paradigmas Todo eso Que la gente Tiene que Que se piensa Que se imagina Que somos de una forma Cuando no lo es así Justamente Parte de lo que De lo que tiene que ver Con esta deconstrucción Y el camino Del antirracismo Es esto ¿No? Ir derribando Estas ideas Que hacen que Nuestras corporalidades Siempre estén sujetas Al imaginario Y a lo que Las demás personas Esperan de Tampoco significa Que las demás personas Que no tienen Corporalidades negras No sufran Estereotipaciones ¿No? Claro que sí Sino que En base al tema Del racismo Pega de una forma Violenta Prácticamente ¿Cómo llamarlo? Como explícita ¿No? Porque incluso Nuestra O sea Poder caminar De una forma Tranquila En la calle Es básicamente Imposible Yo me acuerdo Cuando recién llegué Aquí a Santiago Yo me sentaba En la micro O en el metro Y siempre me tiene Que abordar alguien Ya sea la mujer Que se te acercaba A preguntarte Cosas como Oye ¿Y es verdad Que ustedes Vienen a Oye ¿Y dónde trabajáis? ¿Me explico? O los hombres Que te decían Hola guachita ¿Cómo estás? Oye ¿Por dónde viví? Oye Como que se me hace Conocida O no sé Bueno A mí me llegó a pasar Muchas veces Que me decían Oye ¿Sabes qué? Así acabándome De conocer Me decían El otro día Me leyeron la mano Y me dijeron Que iba a conocer A una mulata Y yo así como Ya ¿Y? Me explico Entonces O sea Siempre estar como sujeta a eso Y después contestas mal Y entonces Viene el otro estereotipo ¿No? Que somos gritón Que somos salvajes Que somos maleducadas Que somos violentas Bueno No solamente También con los dichos Sino que Con el hecho De que mucha gente Se acerca Y por lo menos Ni ha pasado Llegan y te tocan el pelo Y ni siquiera te preguntan Y es como O sea Ya no Es solamente Que te toquen Claro Lo que a uno le pasa Normalmente como mujer Que Que te tocan Te rozan Pero ya Por ser negras Como te tocan el pelo Y ni siquiera te preguntan Para mí eso es una falta de respeto Yo no lo haría con otra persona Porque alguien lo tiene que hacer Conmigo también Totalmente Totalmente Yo quería agregar También me acordé De cuando Elena comentaste De este chico negro ¿No? Que en el metro ¿No? Que le tocaron sus genitales En el metro Sí Me pasó lo mismo Me tocaron El Como digo Podemos decir Estamos censurados ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Es un nombre? ¿Ese es un nombre? Hay que llamar las cosas Por su nombre ¿Por su nombre? Ah, por interno Dicen No hay censura Es un espacio Eso Censura Bueno, lobo Bueno, me tocaron El foto Pues sí Pero no así como que Me arrasó Sino que un agarrón Y fue un viejo Me acuerdo que era Muy temprano en la mañana Y iba yendo a la universidad Y como que el metro frenó Entonces Este tipo Aprovechó eso ¿No? Como el impulso ¿No? Del movimiento Claro Como para Ponerse encima Amigo Y agarrarme El foto Así Directamente Yo lo miré Y me dijo Ay, perdón Es que Es que fue lo primero Que tuve para agarrarme Algo así Y me dice Yo De verdad O sea Esto igual fue hace varios años ¿No? Antes de que El feminismo acá en Chile Fuese como mucho más Conocido Y yo ahí No conocía el feminismo El feminismo No me había salvado aún Entonces No No me sentí Con la Con la fuerza Con la persona Y me quedé callada Y me quedé así como Me sentí muy vulnerable Así Muy, 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 muy mal Y como que Con vergüenza Así como si yo hubiese Hecho algo malo Bueno Eso por un lado Y por otro lado Estamos hablando Como de algo Tema al mismo tiempo Sí Es que al final Se van cruzando cosas Se van cruzando cosas Sí Como dice la Yari Ahí también Ahí también yo creo Yo creo que como una No sé Como las personas No negras Generalmente creen Como que pueden Tocarnos Sin nuestro consentimiento Sin preguntar Me sucede Lo mismo con el pelo Que comentaba la Yari Que es como Ay, qué lindo tu pelo Te lo puedo tocar Y ya Así te Manos Sí 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 Y es igual Es súper fuerte Tienes que aplicarla De Nio ¿No? De Matrix Así como Yo soy Porque Y una vez María Pinto Estaba con una amiga Y tenía Mi cabello grande No me lo había cortado Me lo corté Para que no me lo tocara No, mentira Eso Y estaba ahí Con mi amiga Y llegó una señora Y me iba a tocar el pelo Y yo no quedé Viendola así Porque uno siempre Tiene que como Que hacer la cabeza así Porque es horrible Claro Porque piensan Con una propiedad Y yo no sé Uno como que Y le dije No, no quiero Que me lo toque Ay, pero qué lindo Y le dije Sí, míralo nomás Pero no lo toque Y seguía la señora Entonces le dice Mi amiga Que chilena Usted no escuchó Que ella dice Que no se lo toque Y la señora se quedó Ay, pero es que Yo he trabajado Con gente de su color Esto y lo otro Y yo le dije Y no quiero Que me toque el cabello Y me puse seria Entonces cuando me puse seria Mi amiga me dijo Vámonos Y nos salimos de la tienda Pero es algo horrible Porque uno dice No, y aunque uno diga No, la gente quiere Seguir tocando Ay, que tu cabello Qué tan lindo Esa textura Que ese cabello Es esponja Porque los que me dijeron Cabello de esponja Que tenía cabello de esponja Cabello de virutilla Pelo de humo Inserte, inserte, inserte Ya Pero a lo que voy Es que nosotras Como mujeres negras Por lo menos Yo no voy tocando Un pelo liso O un pelo Una mujer blanca Yo no lo voy tocando Ay, vení lo toco Que no Entonces eso es lo que Yo siempre he chocado Porque digo A mí no me gusta Que me toquen el cabello Una Porque hay gente Que tiene la mano Muy pesada Y le pasma su pelo Y no crece más Y otra Porque le tiene que estar Tocando el pelo A uno Sin consentimiento Porque todo el tiempo Lo de uno Es como el asombro Como la Como esa cosa Trata que la gente Se asombra Nosotros somos seres humanos Y igual a las otras personas Que somos negros Y los otros son blancos Ni blanco Porque blanco La hoja del papel Es blanco Y uno compara un blanco Con el color de una hoja de papel Y no se va a parecer ¿Cierto? Entonces Vienen como tirados A rosaditos ¿No? Así Así mismo es Así mismo es Y eso La realidad Es que no le Tampoco rosaditos O sea Bueno Igual lo que Comenta Sandra También es como un arma De doble filo Porque bueno No sé si les pasa A las demás Pero Una a veces Quiere decir No O no O no me toque el pelo Pero uno Uno siempre lo hace Como con el miedo De que si uno dice Que no te vayan A tratar mal O humillar Es como Ah negra Ah esto Yo sé que mucha gente dice No eso es exagerado Pero en realidad pasa Muchas veces una contesta Porque no quiere Y la gente Claro como castigo Porque yo creo que Como no cediste Ah ya negra O ah esto Y al final Uno tiene que Como que tiene Ese miedo interno De no saber Cómo reaccionar Ante esas situaciones Es casi lo mismo Que una cosa Es lo mismo Que una cosa Ha sido una mujer Que una Que ya no sabe Cómo reaccionar Porque no sabe Cómo le van a responder Entonces igual Al final Uno ya no sabe Los estallotipos Están hechos Para condicionar Nuestra conducta Justamente Porque Tienes que dejar Que te toquen Porque eres extravagante Exótica ETC ¿No? Entonces A ti Obvio que te va a dar rabia Porque también tiene mucho que ver En que al mes me toques ¿Ya? Bueno Por lo menos para mí Entonces Si yo estoy Obviamente ya Un poquito así como Media sulfurada Y tú vienes a quererme tocar Me sale el barrio Y cuidado Y entonces ¿Ahí qué pasa? Ah, es que es salvaje ¿Cierto? Ah, negra Escandalosa ¿Qué fue lo que pasó Con nuestra hermana Joan Florville Cuando Carabineros dijo Que se había golpeado En la celda Donde la tuvieron La gente creyó Porque en el imaginario Las mujeres negras Somos salvajes ¿Sí o no? Nadie se lo cuestionó Nadie dijo Oye Esto que estás diciendo Es racista No Porque esta es una práctica Que se instauró En la colonia La cultura De la esclavización Se ha valido De esto El tema De describir Las corporalidades Que se supone Que la academia Lo hizo Con una buena intención De mera descripción Terminó siendo usada Para justificar La invasión Al sistema extractivista Y lo que ya sabemos Entonces siempre Están condicionando Nuestra conducta Ah es que es por esto Ah es que dijo Que es que se portó bien Ay que es buena La negrita Que amorosa Eso iba a decir Esto para Para las personas Para la comunidad Nosotros somos Buenas personas Buena gente Siempre y cuando Agachemos la cabeza Y todo lo que nos digan Nos bailan en la cabeza Y nosotros Sí, 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 sí Ahí somos los perfectos Los mejores negros Pero hay de que vos Esto Digas algo Algo muy mínimo Que te incomoda Allá Es que somos Sí, los salvajes Los negros salvajes Negros tenían que ser Salvajes de la selva Y empiezan de ahí Para adelante Todo lo que se les ocurre Entonces Es como esta doble moralidad Que si mientras tanto Uno está calladito Porque dicen Como nos dicen A nosotras las mujeres Calladita más bonita Entonces si estamos calladitos Más bonitos nos vemos Pero hay de que reclamemos Alguna cosita Vayan a su Vayanse a su país Negros de mierda Todo eso Al tiro Y estamos hablando Que hasta a mí Me han dicho Anda a tu país Siendo chilena Eso les iba a preguntar O sea Yo En mi infancia Muchas veces Gente me gritó Negra Anda a tu país Y es como ¿A dónde me voy? Yo no soy Chile Es como Como se ha vendido esta idea ¿No? ¿Es tu país? O sea ¿Lo compraste tú? ¿O cómo? O sea Si tu casa es tuya Hermano Por favor Lo mismo Y yo igual respondí Así como Este es mi país Y así como Lo más chilena posible Para que se notara Que era la En el hueón Claro De aquí se fue hueón A hueonado No sé Hace nueve años Tuve que hacerme Un intensivo Chileno Un intensivo Fueron como Tres meses En serio Que estuve sin hablar Yo creo que a lo mejor Por eso Los hombres se enamoraban de mí Porque decían Oye Esta es negra Y encima no habla Me acaso Pero Pero Ahora sí que como dirían aquí No sabían con qué chichitas Estaban curando Porque Cuando me gradué En el lenguaje aquí Empecé a hablarles así ¿No? Porque a mí Por ejemplo Siempre me han confundido Con que soy de Colombia ¿Ya? Y a mí No me molesta en verdad Pero cuando me escuchaban hablar Me decían ¿Pero y de dónde eres? ¿De México? Ah, de México Y viene también este estereotipo De la nacionalidad ¿No? Y empezaban así El hora de güey Así a decirme como Palabras muy cliché Y que a mí en verdad Me hacen sentir incómoda Entonces yo así como que Al tío les decía Bueno y qué güey hermano Si yo estoy acá Y no sé Así ¿No? Les respondía Y era como que O a veces llegaba al almacén O qué sé yo Hablando en chileno Por así decirlo Y la gente me miraba como ¿Y esto qué le pasa? ¿Tú eres de aquí? Y yo No ¿De dónde eres? ¿De México? Eso también me pasó Y yo así como ¿Qué te importa? Casi ¿Qué te importa? Porque al inicio Uno trata de ser Buena onda y todo Pero cuando más de tres veces En el día te preguntan Lo mismo Es como Oigan ya Corten la cuestión O sea Estoy que me imprimo Un papelito Con el script Y se los paso A todos En el metro Que es hostigante Dar ahí con el La cedo y la identidad La banderita La bandera Oh Terrible Terrible Viendo el chat Viendo el chat En YouTube Dice la compañera Que estaba muy bueno Lo que ella dijo Estaba diciendo aquí Que también había Teníamos que ver Sobre Lo que sufren Las niñas afro-migrantes En los colegios Con los profesores También Terrible Me imagino que Eso hay que Tornando bastante Tanto material Para tirar La santa La santa Sí O sea Porque me imagino A mí me tocó Me tocó dar Unos talleres De interculturalidad Pero No voy a decir En dónde Bueno Es donde yo vivo Pero El bloqueo principal Para una verdadera Interculturalidad Era por parte De los profes De les profes Y es muy heavy Después yo darme cuenta De que mi hija Va a tener este estigma ¿No? Por el imaginario que hay Es terrible Es terrible O sea Porque al final En la niñez Se va moldeando mucho Parte de la autoestima Poner límites ¿Cómo concebimos el mundo? ¿Como un lugar hostil o no? Y bueno Aquí estamos Hablando de lo hostil Que ha sido el planeta O el sistema ¿No? Con nuestras corporalidades Bueno Entonces como les decía El tema del estereotipo Viene mucho Justificado Por este tema Biologicista Para la colonización ¿No? Sobre todo en este territorio Y las corporalidades negras Fueron colocadas Fueron colocadas como hasta abajo ¿Ya? De este tema Y a mí Ahí Hay otra Opresión Y otro estereotipo Que Que me atraviesa Y es la gordofobia ¿Ya? Porque por lo menos En las corporalidades negras O la mujer Es así Voluptuosa Y bacán Y un siete Dirán aquí Pero también está la mujer Que es voluptuosa Que es ancha Es gorda Por así decirlo ¿Cachai? Porque no es delgada No va a ser delgada Pero Viene todo este tema ¿No? Entonces Justo esta semana Nos tocó hacer un Estuve ahí con la comadre Pau Y con Con la comadre Doris De la nación mapuche Que también les mandamos Un gran abrazo A nuestras mujeres mapuches Hablando de este tema De la sexualidad Y todo este rollo ¿No? Y entonces Me acordé De La Venus negra Sara Bartman La Venus otentote No sé si llegaron A escucharla Entonces Ella fue una mujer Esclavizada Y que bueno La colonización Y el sistema esclavista Hizo eso Agarró corporalidades negras Para llevarlas Por el planeta Para exhibirles ¿No? Y poder justificar Miren que salvajes son Miren andan sin ropa Ya pasó con el pueblo Selnam aquí ¿Cierto? Pasó con Con los pueblos También Por ejemplo En México Donde yo nací Y de seguro En muchos pueblos De toda De todo este territorio ¿No? Entonces Al final El tema De la gordofobia También tiene mucho Que ver Con 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 el tema Racista Tiene mucho Que ver Con el racismo ¿No? Y está instaurado Ahora Y atraviesa No nada más A las mujeres negras Sino también A las mujeres blancas Pero Por el tema De no parecer Negra ¿No? No parecer La negra Indeseable Sino parecer La negra Deseable La negra Que está Todo el tiempo Así con el fuego Interno Y que baile Y que ríe Y que es carnaval Y que no sé qué Pero Que no está Politizada Pero que Como Solo esta parte ¿No? Entonces A mí en lo personal A eso último Que mencionas Como De que La negra Que canta Que baila Que cocina Como que Si una No piensa Al menos A mí me hace sentido Pensar Lo que es como Que lo que se espera De nosotras Es como que Entretengamos ¿No? Que le bailemos Al otro Que le cantemos Que le cocinemos Que le hagamos El aseo ¿No? Sí Que ocupemos Este lugar ¿No? Bueno De hecho El lugar Por ejemplo A lo del trabajo Sechal Perdón Y a lo del trabajo Sechal Sí Dale Dale También Que seamos Como Estemos para El disfrute De un otro Eso Es que iba a decir Sí De hecho Como decía Con la sexualidad Se te arrebata El deseo El placer propio ¿No? El darte placer ¿Yari? Sí De hecho Como decía Sandra Cuando hablaba De las negras chichis Bueno Yo nunca había escuchado Ese término De las negras chichis Pero Yo Claro Uno asocia al negro Como que sabe Bailar Y yo En lo personal No siento Que soy una persona Que sepa bailar Entonces En varias ocasiones Escuché que me decían Mira la negra tiesa Y es como ¿Y qué esperan? Que uno Que uno No sé Baile samba Y que te Tenga el show listo No entiendo No entiendo ¿Por qué se crean Concepciones En base a eso El negro deportista El No sé El El negro Que bueno Hace trabajos Que no Que no se relacionan A profesiones Trabajo De esfuerzo En el transcurso De esa competencia Siempre ha pasado Te utilizo Te exprimo Y cuando ya no me sirvís Te desecho Que es lo que siempre ha pasado Con nosotros Justamente es una práctica Que viene heredada De la colonia ¿No? De prácticamente Sí O sea Del tema De 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 las personas Esclavas Porque les sacaban jugo Hasta que ya no se podía más Y prácticamente Como lo hacían después Con los caballos Eh Les Les sacrificaban Es como Ah ya no se puede más Pa Entonces En la mujer Si viene este rol ¿No? Por ejemplo Con esta Sara Sara Batman Esta Venus Otentote Eh En el día Era exhibida Era exhibida Para la multitud Y que se yo Y la cuestión Y en la noche Era prostituida Entonces O sea Era alimentar A dos públicos Alimentar A dos imaginarios Para que se mantuviera ¿No? Y después Las mujeres negras Amamantan Desnodrizas Sin poder Y hasta la fecha Hasta la fecha Porque las mujeres negras Son las nanas ¿Ya? Y las precarizan A tal punto Que al final No pueden criar A sus propios hijos A sus propios hijes Entonces Todo esto Tiene que ver Con cómo Cómo se estereotipa A la persona negra ¿No? Sí Yo ahí Como justo Estabas tocando El tema Un poco De la historia Teniendo en cuenta La época De la colonia Yo estuve Leyendo un libro Que habla Sobre la relación Entre la sexualidad Y colonia Sexualidad Digamos De personas negras Y colonia De cómo Ha afectado Y ha permeado Igual Ese aspecto De nuestras vidas Y Y al leerlo Es súper fuerte Súper fuerte Porque este autor Habla de que Claro Pongámonos En el ejemplo ¿No? Si eres una persona Esclavizada Tienes que trabajar Obligadamente ¿No? Largas jornadas Un trabajo Que muchas veces Te sobrepasa Físicamente Entonces ¿En qué momento Te puedes vincular Sexo Afectivamente Con otra persona? ¿No? No No estabas En instancia Entonces Es súper fuerte El pensar Cómo La sexualidad De las personas Negras Era vista Solamente Como con un enfoque Reproductivo ¿No? Como para seguir Reproduciendo Los esclavos Necesarios Para la producción Entonces Es súper brígido Yo creo que Bueno Yo pienso que Obviamente Eso se ha transmitido En las generaciones ¿No? O sea Todos esos Como Esos miedos ¿No? Imagínate ¿Qué hacía Esa persona Con toda su Afectividad ¿No? Es súper Yo creo que deben Haber tenido Un sentimiento Muy de soledad De desarraigo Como Es súper fuerte Igual Termina Termina disociéndose ¿No? Es como que No habitas Tu corporal No la habitas Simplemente no la habitas Dejas de sentirla Porque pues al final El mensaje concreto Es que no te pertenece Entonces Por eso es muy violento Y por eso Cuando Nuestras corporalidades Actúan Que casi siempre Es en consecuencia De forma violenta Dicen ¡Ay! ¡Qué violentos! Pero no se dan cuenta Que es una constante Una constante Estarte No sé Pues como cuando En el colegio Te estaban constantemente Haciendo así ¿No? Hasta que ya te enojabas Y era como ¡Uy! O sea Dejabas la escoba Entonces Es muy fácil Es muy fácil Decir que nosotras O nosotres Las personas negras Somos violentas Pero también No se dan cuenta Que al final Esta rabia que tenemos Es consecuencia ¿No? De toda esta Violencia que sentimos Y que tampoco Se trata Como siempre Nos dice Pao De esta batalla O esta competencia De las opresiones ¿No? Pero si damos cuenta Que la colonización Llegó con eso Llegó a A mí mi abuela Siempre nos decía Que Los colonizadores Nos dieron los espejos En México Nos dieron los espejos Para podernos Marcar las diferencias Para que viéramos Cuán distintos Éramos a ellos Y con eso Poder someter Es como Yo blanco Evolucionado ¿Cachai? Tocaba por Dios Y la Virgen Y no sé cuántito Persínate Y tú Así en taparrabos ¿Cachai? La eterna primavera Y bueno Lo que ya sabemos Entonces Obviamente Bueno Como dato Para Como dato curioso No sé si curioso Pero lastimoso En verdad Es que A A Sara Barman Su cuerpo Estuvo expuesto En un museo Hasta 1974 O sea Una práctica Colonialista Y ella Simbólicamente No pudo descansar Hasta 1974 Entonces Esta imagen Seguía Perpetuando El imaginario El imaginario Cuando puedan Vayan a googlearla Y se van a dar cuenta Por qué Se exhibía De esa manera Por qué su corporalidad No le pertenecía Y en México Tuvimos A una A una corporal A una persona A una mujer Así Julia Pastrana También cuando puedan Vayan a revisar A Julia Pastrana Y una mexicana A la que le mando Un saludo grande Ella Se encargó De repatriar Sus restos Porque también Esta mujer Es enamorada Ya Y se la llevan Para meramente Exhibirla Entonces Siempre Nuestras corporalidades Como Un producto De consumo Entonces En este sistema Capitalista Y entonces ¿Qué pasa? Se va a Sara Barman De los museos ¿Cierto? Para poder liberar Quizá un poco O aflojar un poco Este entramado Del imaginario Pero después Nos llega la comadre Reina De la apropiación Cultural La Kardashian A posar Para una revista Con el trasero Grande Y se pone una copa Y le está Tiendo champán Haciendo la alusión A Sara Barman Porque cree que Porque se casó Con una persona negra Ya no es racista Y No es así Entonces Eso va perpetuando Esto va perpetuando Los estereotipos Hacia nuestras corporalidades Entonces En lo personal A mí el tema De la gordofobia Hace tiempo Que lo vengo Como Indagando Mucho más Porque me he dado cuenta Cómo le sirve Al sistema ¿No? Entonces Es como La persona gorda Por lo general No es blanca Y por lo general No es pobre Y no necesariamente Es así ¿Cierto? Pero parte De esta forma Que decían Que a las mujeres A las mujeres negras Sus parejas Les alimentaban mucho Porque les daba Más placer Ver las gordas Que a las mujeres negras Comían mucho Y después Estaban enfermas Y después No se puede Y que eran perezosas Y que eran cobardes Y que eran glotonas Y que eran Y un largo Etcétera Y entonces Se sigue perpetuando Hasta ahora Y por eso también Es este tema De enfermedades Que llegamos A desarrollar ¿No? Por este imaginario Que hay Pero ya Bueno Mucho comadreo De parte mío Oye La moderadora Yo nomás Le voy a decir Una cosa Si ya saben Cómo me pongo ¿Para qué me invita? ¿Para qué me invita? En lo que decía Marifrán Ahora Sobre la reproducción De las personas negras Con corporalidad negra Es triste Lo que pasa Y que aún Esto Muchas personas negras Lo tienen así Como muy interiorizado Que entre más Pobre es la persona negra La mujer negra Más hijos tiene O más hijos quiere tener Y entonces Demasiadamente triste Una prima en Colombia Decía Que ella No sabía Por qué la mujer negra Si era pobre Y no tenía trabajo ¿Por qué se preocupaba Por tener tantos hijos Cuando no lo podía mantener? Y era eso Que lo que pasaba antes Que en el tiempo De la esclavitud Aunque ahora Todavía hay esclavitud Pero es la esclavitud Moderna ¿Cierto? En el tiempo De la esclavitud Era Para eso servía La esclava La esclava negra Vaya tenga 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 Hijo Para que se le llenara La finca O la hacienda Al colono No sé ¿Cómo se le llama A la persona Esclavizante? A los hacendados A los colonos A los hacendados Y después ¿Qué? Poder venderlos O los niños A temprana edad Ir a Que fueran a trabajar A los campos de algodón Entonces Es triste Porque en algunas poblaciones Igual también La mujer blanca También lo hace así La mujer entre más pobre Es triste Porque debería limitarse A tener hijos Cuando no se puede Mantener económicamente Pero al Estado Pues le conviene En una parte Y en la otra No Es triste Además de lo triste De la política sanitaria ¿No? Que hay O sea El nulo acceso Que tenemos A una educación sexual A servicios A nuestros derechos De salud Negados Entonces Tampoco hay mucho Que hacer Por eso Es fácil tirarnos La piedra Pero realmente ¿De dónde viene El tema? Después el gobierno Al Estado Dice Que está ayudando Con tantos bonos A tanta familia Y a la familia Que tiene tantos niños Con tantos bonos Cuando es una miserableza Bonos que dan Por cada niño Por familia Numerosa Entonces Debemos como que Ir tomando conciencia De todas esas cosas De los métodos Anticonceptivos Bueno Si no quieren planificar Con métodos anticonceptivos Averiguar ¿Qué otra cosa sirve Para la menos reproducción? Diría yo Porque en el tiempo Que estamos No está para traer Niños al mundo Este mundo Yo siempre lo he dicho Este mundo está muy patas arriba Supremamente patas arriba Para eso Bueno Es necesario Comenzar a decolonizarnos Bueno Hablando de este tema Que quizás lo cambie un poco Pero igual está un poco Relacionado Que Que algo Una crítica Que hago mucho a Chile Que en general La gente Se involucra mucho En las mujeres negras Que están embarazadas O sea Últimamente es como Ven a una mujer negra Y es como Ahí están negra Blablabla Blablabla Se embarazan Para conseguir beneficios Blablabla No sé de qué beneficio Hablan por embarazarse en Chile Pero bueno Ignorancia En una oportunidad Cuando Hace Bueno Hace dos años Un poco más de dos años Yo estaba embarazada De mi hija Y estábamos con mi pareja Que esto es lo más divertido Porque Irónica para la gente Sobre todo Las caras que nos ponen Cuando estamos en metro Porque mi pareja Es pelirrojo Entonces Cuando nos ven La gente queda así Como que les descoloca Entonces Yo iba en ese entonces Caminando con él Muy embarazada Y escuchamos una señora En patronato Que dice Estas negras Vienen a Chile A pura embarazarse Y yo quedé así como ¿What? Dos comentarios Uno Lo mismo que habíamos dicho antes Al creer que por ser negra Una no es chilena Una es de otro país Que bueno Eso le da lo mismo O sea Lo que yo quiero hacer Si me quiero embarazar O no Eso es problema mío Segundo El hecho de que se crean Con el derecho De opinar sobre el útero El útero negro Que en realidad No No les interesa O sea No les corresponde A mí no me gusta Esa concepción Que se da De mujer negra embarazada En varias ocasiones A mí ni siquiera Me dieron el asiento En la micro Y cuando me decían ¿Te quieres sentar? No No me quería sentar Porque Yo sé Yo sé cómo funciona Varias veces Yo me sentaba embarazada Y te miran Como que Como con esa mirada Que una siente Que es como Ay Negra embarazada O incluso No estando embarazada Sentada Sentía esos comentarios Con mala intención O No sé Muchas veces Que decían Estos negros Nos vienen a robar el trabajo Y me miraban a mí Como si yo No sé Me dedicara a lo mismo Que hace esa señora Y uno queda así como ¿Por qué? ¿Para qué? O sea Realmente ¿En qué les influye? Sí Es súper Es súper fuerte eso Bueno Yo no soy mamá Bueno Soy mamá gatuna De un gato Pero Eso Me imagino Que debe ser súper fuerte Para ustedes ¿No? Como Recuerdo que una Chica de la Colectiva También nos comentaba Una experiencia Que tuvo ¿No? En una micro Que ella iba con su hija En brazos Y además llevaba Estas sillas de auto Para bebés Y que Claro Lo tuvo que poner Al asiento En el que estaba al lado Porque no había más espacio Y que una persona La hizo pararse Y ella se tuvo que levantar De su asiento Estando con su bebé En brazos Y con una silla Con un bolso Entonces como En verdad Es como Una deshumanización Estaba leyendo acá En los comentarios De De YouTube Y varias personas Ahí comentaban eso ¿No? Que al final Se nos deshumaniza ¿No? Como si no Tuviésemos sentimientos No nos cansáramos Claro Lo otro que iba a decir Iba a comentar El nombre del libro Del cual hablé Que alguien lo preguntó Por ahí El libro se llama Esclavización y sexualización Colonialidad En la sexualidad De la gente negra Y es de Sergio Mosquera Está en PDF En Google Lo pueden descargar Libremente Igual quería hacer un comentario Yo no soy extranjera Pero yo me he dado cuenta Que también el chileno No le gustan mucho Las críticas de los extranjeros Como que si un extranjero dice No, es que Chile es difícil Es como ¿Y tú qué opinas extranjero? Es como ¿Y tú qué opinas? Si no eres de acá Andate a tu país Si no te gusta Y eso también Se relaciona a los negros A estos negros Que se vienen a quejar Y es como ¿Por qué? O sea, uno tiene todo el derecho De quejarse En el lugar donde está viviendo O sea, ¿qué esperan? Que uno no diga nada Me he quedado ahí Muy quedado ¿Por qué esperas En este lugar? Es esta estereotipación De que la persona negra Es servil La persona negra Es esclava La persona negra No tiene que quejarse No tiene alternativa Es lo que le tocó Y se tiene que Que aguantar Nomás Entonces, claro El estereotipo Hace que sea Ultra Complicado Poder lidiar Desde lo íntimo Y ya, bueno O sea, imaginémonos Nosotros caminando En la calle ¿Me explico? Es como Todas las miradas Al tiro Como si jamás Lo hubiesen visto Y aunque jamás Lo hubiesen visto O sea Es como No solamente la mirada No es como te miran A mí en la persona Me molesta bastante En México A mí me enseñaron A no mirar a la gente así Porque por menos En mi barra han matado Entonces De verdad Y aquí en Chile La mirada Así Es como que Tú puedes estarles mirando Así como Onda Deja de mirarme Es como Por favor O sea ¿Qué hago? Le saco los ojos Y después Imagínense El encabezado ¿No? Afromexicana No Migrante Migrante Le saca los ojos A chileno Indefenso Eso dice mi mamá Cuando viene para acá De vacaciones Me dice Sandra ¿Por qué Los chilenos Siempre les gusta Quedarse viendo A la gente Fijamente? Me choca eso Entonces Una vez Vamos en la micro Y a ella La quedaron Viendo fija Y ella también Se quedó así Viendo la fija A la persona Y me dijo Sandra ¿Sí viste? Que como me quedé Mirándome Le fijo Y seria Ahí se cogió Y volvió la cara Y se hizo como El que no era Yo Entonces me decía Cada vez que me queden Viéndome así Yo también Los voy a mirar Fijo Porque mi mamá También es súper Yo también los voy a mirar Fijo Que se creen Dice en ella O a veces Le preguntaban Que si ella era haitiana Y ella hace No entender No entender Así contesta No entender No entender Y sigue tu camino Cuando le preguntan Dice así Pero porque siempre Tienen que preguntar La nacionalidad Y digo Mami aquí es así Y lo aprendí de ella Cuando vivía en Santiago También A veces cuando todo el tiempo Ay eres haitiana Algo así Yo decía No entender No entender Y me iba Y ahí los dejaba Porque es estresante Eso O sea No me importa Que me confundan Con haitiana Venezolana No me importa Pero porque todo el tiempo Tienen que estar Como señalando Y a lo que decía Yari ahora A los chilenos Les gusta Es como la comparación De que hacen Que el haitiano Es muy sumiso Mientras que el colombiano Es muy arrebatado Que por eso a la gente No le gusta con el colombiano Porque el colombiano Es muy peligros Que porque el colombiano No se queda callado a una Mientras que la persona haitiana Yo de pronto Por su cultura No sé bien Es más sumiso Pero un colombiano Un negro colombiano Una negra colombiana No se da Y aguanta muchas cosas Y ustedes saben Que nosotras lo hemos visto Entonces ya cuando uno Medio chispa O salta Ya está colombiana Tal por cual Este colombiano Yo no sé qué Porque lo hemos visto Porque lo hemos visto En los comentarios En las cunas Que hacen en el Facebook Que uno no puede En los pantallos Que nos mandan Así mismo De que las colombianas Pero si no nos quedamos Y al final tampoco Es como que uno diga Los chilenos Como Como Estereotipando Ya Si no es Los chilenos Como Personas Que se reconoce Blanca Y por ende Más que tú A ese tipo de chilenos Del que estamos hablando Ya Porque de repente También pasa Que uno empieza a contarlo Y te dicen Ah ya Pero si no te gusta Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? No es que O sea Tampoco va por ahí ¿Cierto? Pero Pero El hecho Que le caiga el guante Que se lo achante Si a usted no le cayó Pues no se lo achante Period Sí Y bueno También hay otro tema Otro tema Que me gustaría ahondar Un poco Que ahonden pues Ustedes un poco Yo yo quería decir algo Es el tema De los roles de trabajo No no Antes de que cambien el tema Yo quería decir algo Dile Vale Yari Yo encuentro que este tema De la estereotipación Es súper importante Independiente Que uno sea migrante chileno Por el hecho de que Claro Como No te reconocen O sea Uno lo ve No saben de dónde viene Cualquier situación No sé Por ejemplo Vamos a ver el caso En lo que ocurrió Con los haitianos En el Cité Que después de eso A muchos haitianos Los golpearon Eso también nos involucra A nosotras Porque si el día de mañana Yo salgo con mi hija Y una persona me confunde Como haitiana Me golpea Entonces yo encuentro Que es grave Esto de la estereotipación Porque nos afecta a todos Independiente de dónde Vengamos Seamos chilenos Seamos colombianos Haitianos Venezolanos Nos involucra todo Y es grave Es muy grave Tiene que involucrar Sí O sea Imagínense que a mí Cuando salgo con mi hija Cuando salíamos a la calle Me preguntaban Que O sea Que Hace cuánto la cuidaba Ya Porque ya Lo que me ha pasado Lo que me ha pasado Con mi mamá Es blanca Pregunta Que si Es mi abuela Así como que Familiar pero lejana ¿No? Sí De hecho una vez me pasó Que estaba como En un lugar Y una persona Me dijo Una persona que yo Conocía ¿No? Pero como que no conocía Mucho de mi vida Me dijo Ay recién vi a tu mamá Pasar Es tan linda Y así ¿Y cómo supo Quién era mi mamá Si no Yo no se la he presentado Y yo así Qué raro Y después caché Que en el lugar Donde estábamos Había otra mujer negra ¿No? Con su hija Y esta persona Asumió Que éramos familia Porque éramos negras Claro ¿No? Como esta idea De que entre todos los negros Se conocen Todos somos familia ¿No? Bueno de hecho Yo quería agregar Lo de la Es que se me había olvidado Pero Mi caso en mi infancia Mi mamá En ese entonces rubia De ojos verdes Muy blanca Entonces era muy divertido Porque a veces En el mismo supermercado Es como Mamá Y la gente miraba Y veía a mi mamá Y como que la gente Quedaba como Como que ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué ella es así? ¡Ay la doctora! Entonces uno tenía que Claro a mí me preguntaban ¿Y por qué tu mamá Esa? Ah no Es que Y típico O sea es que ya No tenía como internalizado Es que mi mamá Es blanca Y mi papá Es negro Entonces bla 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 Entonces es igual Es como Porque algo Ella es mi mamá Y mucha Y me acuerdo Que una vez En la universidad Me pasó un compañero Ella es mi mamá Y mi compañero Se mató Y la risa Y igual yo sé que Obviamente no lo hacía Con mala intención Pero es como eso Como de ¿Qué? ¿Por qué? Ella es tu mamá Es como que no Cuando conocían a mi papá Ah Ahí se entendía Y ahí Ahí tenían una idea De por qué ¿Por qué había pasado eso? A mí me pasó eso Porque en Colombia Lo que le pasó a mi mamá Cuando tuvo a mi hermano El último Esto Mi padre Estuvo ecuatoriano Pero él viene de familia negra Y están así como mezclados Como negros y blancos Y cuando nació mi hermanito Mi hermanito nació Muy pero muy blanco Que se le veían las venas Y mi mamá cuenta Que la doctora Le dijo Ay él es su hijo Y ella le dijo Sí Y pero por qué Él es así Y usted así Entonces mi mamá Como que me decía Que la quedó bien Y que ella nada más quería Que le pasaran a su niña Porque le da miedo Que se lo robaran Y cada vez que iban A revisarlo A revisarlo a él Porque él estuvo En incubadora Le preguntaban siempre Que por qué el niño Había nacido de ese color Si ella era de ese color O sea una mujer negra No puede tener un niño blanco Claro Y era así Claro Y eso también le pasa Mucho a nuestras compañeras También que hemos escuchado Que cuando salen con sus niños Les preguntan Que si son las nanas Que si son las niñeras ¿Es algo absurdo? Pero es que es por ese mismo estereotipo ¿No? El estereotipo de que Si eres una persona Si eres una mujer negra Pues tienes que tener hijos Con un hombre negro ¿No? ¿Qué haces con un hombre blanco? ¿Por qué nos quitas A los hombres blancos? ¿Nos vienes a quitar el trabajo Y además a los hombres blancos? ¿En serio? O sea Déjenme decirle que Perdón Yo creo que El amor interracial Para algunas personas Igual es mucho tabú Igual en mis tiempos Claro Era más difícil Por ejemplo Acá soy mi mamá y mi papá También era como difícil De asimilar hoy en día Igual yo siento que es tabú Como yo decía antes Muchas veces nos pasaba Con el Darío y mi pareja Que era como Estábamos en la micro Y la gente como que no Como que los descolocaba Y de hecho No solamente acá En varios países En Estados Unidos Por ejemplo Si uno se empareja Con un blanco Siendo negra Es como ¿Pero por qué? Bla, bla, bla O viceversa también A la gente le choca Sobre todo los hijos Que nacen Eso también es un tabú Es como el hijo Es como ¿Cómo va a salir? Como que lo En México está Además este tema De mejorar la raza Ah, sí Eso también Yo tuve un pololo Que muy seguramente Era afrodescendiente Pero en ese tiempo No se hablaba del tema Y en mi familia Me hacían ese comentario Pero ¿Cómo vas a andar Con este compadre? Se trata de mejorar La raza Era como Ah Pero claro Se entiende que es Por estos estereotipos ¿No? De que O sea Tú Tú Morenita Y el morenito Pues sí ¿Qué van a tener? ¿Me explico? Entonces Sí Es súper Viol Es que Esa es la palabra Estereotipar Es violento Esa es la verdad Bueno De hecho Yo le digo a Carlos Eso yo le digo a Carlos Carlos Es como blanco No sé O amarillo Yo que sé Qué color es Carlos Pero yo le digo a él No creo que Si en algún momento Vamos a tener hijos No es porque Yo estoy decidiendo Cómo se dice Mejorar la raza No porque mis hijos Pueden que nazcan blancos Pueden que nazcan negros Pueden que nazcan indios Por esa mezcla le dije Van a tener sangre negra No es que yo estoy Mejorando la raza Entonces Él me queda Y me como que Le digo no Carlos Y a veces Yo le digo a él Carlos Me dice que yo leo mucho Que estoy en esto Y le digo vos también Y esto Empecé a investigar Y esto Cuando tengamos hijos Así no nazcan negros Tienen sangre negra Y nosotros tenemos que saber Cómo abordar temas de racismo Cuando le vayan a hacer a ellos Porque uno Bueno yo tengo hijos perrulos Pero los que tienen En sus hijos Tienen que también estar Como que empoderados Y saber abordar Por lo menos los papás Extranjeros Que trajeron a sus niños A estudiar acá Tienen que saber Cómo abordar el tema De racismo Es el colegio Porque me imagino Que vivirá mucho Un niño de racismo Entonces Si un papá no sabe Se queda callado Y por ende el niño También se va a quedar callado O el niño va a explotar Porque los niños Son diferentes Y qué van a decir Este niño ¿Por cuál pelean? ¿Por qué no se va a su país? ¿Por qué no lo mandan a otro lado? Entonces Fíjense que en el colegio Que hice estos talleres De interculturalidad Bueno no le puedes llegar A hablar de la palabra Estereotipos como tal A los niños ¿No? Porque es como Un lenguaje que puedan entender Hay que ir erradicando El adultocentrismo también Entonces yo les decía Que era básicamente Me han dicho A mí me han dicho ¿Qué? ¿Cierto? ¿Qué me han dicho? Porque con eso voy haciendo Mi imaginario ¿No? Mis ideas Entonces ¿Qué me han dicho De las personas extranjeras? Claro Que vienen a quitar trabajo ¿Qué me han dicho De las personas negras? ¿Qué comen gato? Esa era una constante En el colegio Donde yo trabajé ¿Ya? ¿Qué huelen feo? ¿Cierto? Entonces ahí te vas dando cuenta Cómo le vas construyendo La imagen de una persona negra A un niñebo ¿Cierto? Sí Eso es súper fuerte Ahí empiezan los estereotipos Por eso es importante A la parte de construir Que el machismo Que el patriarcado Que el racismo El adultocentrismo también Es súper importante De empezar a deconstruirlo Porque es ahí Donde empezamos a reafirmar Los estereotipos Sí, de hecho Bueno, igual cambiando Volviendo un poco A lo que estaban hablando Antes de esto De mejorar la raza Es algo que uno Lo escucha entre las mismas Personas negras O sea, es como Uno se dando cuenta Que entre los mismos negros Hay un racismo Porque claro Uno se acostumbra A lo que es correcto A lo que debe ser Entonces también Hay un tema Entre lo que es ser negro Lo que es ser mulato Ay, que ella es mulata Entonces como que Es más blanca Entonces Quizá más que racismo Es como lo comentaban En los comentarios Es un tema más de colorismo ¿No? Más que un racismo Como tal Porque el racismo Es como cuando Una persona Una persona Que es más privilegiada Que tú Somete En base a tu color De piel ¿No? Pero sí Bueno, a mí me pasó Con el tema de la trenza Que hubo personas Para las que yo No era apta Para trenzar Por no ser Lo suficientemente negra ¿Cierto? Entonces bueno También dentro De nuestra comunidad Se van dando estas cosas Que igual es un tema Que ojalá podamos Tomarlo más adelante Pero que también Tiene mucho que ver Con esto Entonces bueno A mí me gustaría También Nombrar algo Pero en verdad ¿Cómo nombrarlo? Porque A mí me gusta Que lo hable La persona Que lo vivencia ¿No? Pero en el tema De los estereotipos También está el tema Del género ¿Cierto? ¿Cómo vemos A las personas Que no son cis? A las personas trans ¿Cierto? A las personas queer En este mes De LGTBIQ Más También eso Se cruza Con nuestro color De piel Y eso también Crea un estereotipo ¿Cierto? Entonces Necesitamos espacios Que nos incluyan A todos Crearlos La libertad La libertad Es algo Que se crea Y como diría Víctor de Santa Cruz Eso es sin miedo Porque el miedo No trae ritmo Sí Yo quería Yari ¿Qué más No sabes? Perdón Ah no Lo que yo decía Que aparte De hacer comparación Entre los mismos negros Por el color de piel Sino el hecho De ¿Qué tan pelo bueno tienes? ¿Qué tan apretado Tienes el pelo? ¿Qué tan afro es? Que eso también Sea un tema Porque incluso Entre los mismos negros Hay mujeres Que no No aceptan su cabello Y es como Eso eres tú Tu pelo afro Es tu ancestralidad ¿Por qué no aceptas tu pelo? Es un proceso Que mucho hemos tenido que pasar Pero hay gente Que todavía No lo entiende Y sigue sometiéndose a eso Al alizarse el pelo Para tener pelo de blanco Sí Eso es súper interesante Lo que plantea la Yari Porque al final Es como Que se exige O se nos pide Que para poder Integrarnos A ciertos espacios Como que nos blanqueemos ¿No? Porque nuestro pelo Así Tan cual Es desordenado Es poco profesional Entonces No sé Si tú eres Jueza Por ejemplo En Chile Probablemente Nunca No hay juezas negras Pero Pongámonos un ejemplo ¿No? Ella no podría Ir con su pelo Afro ¿No? Porque tiene que Representar Como un cierta Una cierta Formalidad Y en esa formalidad El afro No entra ¿No? Por ejemplo Con el tema De las trenzas También Eso Bueno Nos pasó Un caso así Que yo una vez Fue a pedir trabajo Vamos a tener Nuestro espacio Para hablar De las cabelleras No hay Pero para tener Así Que nos Discriminan A nosotros Por eso Porque no tenemos El cabello lacio Por las trenzas Y me dijeron Así como que Esto Pero si te llegamos A contratar Tienes que Como que Que me tenía Que arreglar mejor Que tenía que cambiar Mis trenzas Que por la atención Al personal Y que Yo le decía Y ya muchas gracias Cogí mi currículo Y salí Chao Es que es eso Es como El imaginario Se alimenta De este tipo De situaciones Y al final Como les digo Y los vengo repitiendo Parezco Predicadora Pero el estereotipar Es violentar Y punto Entonces Me gustaría Que habláramos Acerca del tema De lo laboral ¿No? Cómo Cómo se estereotipa Con el tema laboral Ya Porque en lo laboral Se nos estereotipa Y de repente Ves espacios académicos Que hablan De racismo Sin incluir Corporalidades negras Siendo que también Las corporalidades negras Han ido a la universidad ¿Cierto? Hay corporalidades negras Académicas Y no necesariamente Hay que ser académico O académica Para hablar de ¿No? Porque tu vivencia Te representa ¿La calle qué? ¿Dónde queda la calle? ¿No vale? Vale ¿Sí o no? Entonces A ustedes Por lo menos a mí Me ha pasado mucho Ese tema del estereotipo De 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 los trabajos ¿No? El trabajo de De cuidadora De limpiadora Estos trabajos Que las personas Que se Reconocen Como blancas Dicen ¿Cómo voy a hacer eso? Que lo haga alguien más ¿No? Lo viví en México Con el tema de Gringolandia Y el Y la persona mexicana Y aquí lo viví También después ¿No? Por el Por el Por el Por el Por el hecho De ser migrante Como tiene que ser Este trabajo Y si tu corporalidad Es negra Pues me se diga ¿No? Decir Les cuento Decir Trabajos De negro Ojo ahí Iba para allá Iba para allá Iba para allá La neta Iba Iba para allá Porque Está como en ese imaginario O muy naturalizado El trabajo de negro ¿Y cuál es el trabajo de negro? Trabajo de negro Porque yo Un negro puede hacer el mismo trabajo Que hace una pequeña blanca Justamente Entonces ¿Cómo es eso? O seguimos en la segregación racial En esas cosas Que el negro va a hacer una cosa Y el blanco va a hacer otra cosa Justamente Esto A mí me pasó una vez Yo fui a trabajar En Colombia Nunca había trabajado En casas de familia Y pues cuando uno llega Al país nuevo Y toda la cuestión Uno dice Ya por los documentos Para poderme regularizar Hay que hacer pues lo que se sea Para conseguir ese contrato Porque es Un atado Y me fui así A esa entrevista La señora me entrevistó Toda la cuestión Y el otro día me dijo Que sí Que pues Fuera a trabajar Ya yo fui Pero en esa casa Había otra nana La que iba a cuidar a los niños Porque yo iba a hacer el aseo Y me dice la otra señora Que ella pensaba Que a mí no me iban a contratar Y yo le pregunté ¿Pero por qué? Ah porque como tú eres tan bonita Y tan joven Y pues como el señor Christian Está aquí Y yo le dije Sí Y No pues yo creía que no Entonces ahí fue que yo le contesté A ella Esto Gracias a Dios A mí me han enseñado A respetar las cosas ajenas Lo ajeno El marivaje no se respeta Entonces me quedo Viéndome así Yo seguía haciendo mi trabajo Y todo Pasaron unos días Y la señora Se metió a la piscina Con los niños Y me dijo Ven Raquel Porque yo en Santiago No decía mi primer nombre Sino que siempre decía Mi segundo nombre Ven Raquel Ven metámonos a la piscina Te presto un vestido de baño Para que nos metamos a la piscina Como que siempre me buscaba Colocarme trampas Yo que sé la señora Y yo No, no, no Yo estoy ocupada Y el último día Que fue como que La gota que rebosó el paso Yo estoy recogiendo una ropa Y le pregunto a la señora de la casa Le digo Judy Porque yo tengo la costumbre De llamar a mi jefe Por el nombre Pero obvio Siempre tratando con respeto Judy Esto es tuyo Ella me voltea a mirar Y me dijo sí Y no me dijo más nada Y al otro día Me escribió Y me dijo Que fuera por la plata Que por la plata Los días trabajados Porque no iba a trabajar más ahí Bueno, yo fui por mi plata Y le pregunté a la señora A la otra nena Que por qué No me iban a contratar más Que qué había pasado Que porque yo era muy patuda Y yo le pregunté Que qué era patuda Porque no sabía todavía Que era patuda Que era atrevida Y le dije ¿Por qué? ¿Qué momento fue atrevida? Que porque a ella no le gustó Que la llamaras por el nombre Porque le tenías que decir O jefa O patrona O doña O señora No por el nombre Como la llamas Y no le gustó eso Yo dije Ah, ya Yo no vuelvo a trabajar más En casa de familia No vuelvo a buscar más trabajo En casa de familia Imagínate Porque yo dije Pero por llamarla por el nombre Y que se cree la señora Yo dije Pero por qué Entonces eso Que Por el estereotipo El trabajo de negros Los negros Siempre tienen que trabajar En la limpieza En la construcción Porque los negros Somos resistentes al sol El sol no nos hace daño A la gente No, qué va No, nos quemamos Nosotros como somos negros Porque eso es lo que siempre Pregunta Ay, pero ¿usted quemas? Sí A mí me han preguntado Que si me he hecho bloqueador O me han visto echándome Y es como Pero ¿para qué te he hecho Si tú no te quemas? Oigan Quería leer un comentario Bueno En base a estos prejuicios Y en base a estos estereotipos La ginecología Se desarrolló Porque decían Que las mujeres negras No teníamos dolor Entonces Se Se Torturó A las mujeres negras Se experimentó En mujeres negras Para tener La ginecología En la praxis Como la conocemos Hoy en día Eso es un estereotipo También Sí Ahí es como Se concretiza Ese estereotipo ¿No? Sí Iba a leer un comentario Volviendo a la laboral Claro Totalmente Creo que vamos saltando Como de un tema Y volviendo a ver Daniela Morales Dice Tremendamente en lo laboral ¿Cuándo han visto comerciales De empresas Con mujeres negras Como jefas Protagonistas? ¿O cuántas mujeres negras Son jefas De equipos actualmente? ¿Y en Chile? No Jamás Bueno Yo quería hacer un comentario Sobre eso Nosotros sabemos Que ya actualmente La generación De los siguientes niños Estamos claros Que van a haber Muchos afrochilenos Yo Yo honestamente Como chilena Yo temo mucho Por esos niños Pero temo porque No tienen un referente O sea Yo por ejemplo Tuve la suerte Yo estoy estudiando Y Y el día de mañana Y bueno También hago clases Pero Yo no sé Cuántas más personas Afrochilenas Hayan como yo Que tengan la suerte De tener un estudio ¿Por qué? Porque el día de mañana Estos mismos niños Afrochilenos Ya sean haitianos Colombianos O bueno Van a ser chilenos Pero descendientes No van a tener Ningún referente Entonces al final Con este tema De los estereotipos Ellos ya Ya sienten Que vienen con un papel Porque así como Las niñas a la cocina Y los niños A la oficina Afrodescendientes Va a decir Ah bueno Trabajo El mismo trabajo Ya sea obrero O servicio O limpieza No tienen un referente Como para decir Oh yo Puedo hacer esto Porque como decía Daniela Morales Ni siquiera Ni siquiera en la televisión O en ninguna cosa Revista Uno ve Imágenes de ese tipo Ve a un negro Dirigiendo O Ve a un descendiente Afroamericano Haciendo trabajo Importante Que no sea Ser realmente Técnico O Pared de contacto Mi abuelo Que me Dale Maritón La presentación Sí, sí Es súper importante Yo creo Como olvidando Igual ahí Alguien que comentaba Parece Como de la De la De la negritud En la escuela ¿No? Es súper Es súper duro Igual crecer En un entorno Donde No tienes Referentes ¿No? En la televisión Ni en los dibujos Que tú ves Incluso En los contenidos Que ves En la escuela Por ejemplo Yo me acuerdo Que lo único Que hablaron De negritud En mi colegio Fue la esclavitud En historia Y recuerdo Que el libro De historia La esclavitud Eran dos Parrafos ¿No? Entonces Al final Era como Para pasar piola Claro Era como Los trajeron Se terminó La esclavitud Y de ahí No sé Nada Como me acuerdo Que luego Si tú vas Al museo Al museo De historia Hay unas maquetitas De la guerra Que hay Uno puede ver Unos monitos Negros En la maquetita Entonces ahí Te da como Una referencia De lo que pasó Con algunos Negros Chilenos Bueno No tenía Ni idea Esto Imagínate Que te van a hacer Así como Como una Esto No sé Como una aclaración Si digamos Monitos Aquí en Chile Son muñecos Claro Muñequitos Y se van a escuchar Monitos negros Como el animal Los muñequitos De los muñequitos Ajá No Sí A mí me pasó Cuando Cuando yo aquí decía Oye ¿Qué caricaturas Te gustan? Y era como ¿Caricaturas? Y yo sí Los programas De dibujos animados Eran Ah monitos Y yo así como Eh No Pero esto Te va dejando ver Lo que hay dentro De la cabeza Quería contarles Que mi abuelo El mismo abuelo Que me habló El tema del espejo Me decía Porque México Colonia Catolicismo Así brígido Entonces Decía que Por eso Es que al Cristo Te lo siguen poniendo En la cruz ¿Ya? Porque bueno Se supone que Jesús No era blanco ¿Cierto? Entonces el mensaje Que te mandaban Constantemente Poniéndotelo En un símbolo De crucificado Era tú No le puedes ganar Al sistema Ni cagando ¿Caché? Dice ¿Por qué no te lo muestran Así como ya Les gané Resucité Y se las hice No estoy ni ahí No po Porque entonces Se incrusta en tu mente Que se puede ganarle Al sistema ¿Caché? Entonces por eso Es que la representación Importa ¿Cachai? Y que te dicen Ya bueno ¿Quieres ser una negra exitosa? Bueno Tienes que vestirte así Peinarte así Pon tu maquillaje Más blanquito Ahí te va una crema ¿Cómo se te adecua Para, no? La representación Nuestra propia existencia Ya es resistencia Entonces es necesario Por eso es que yo me siento Súper agradecida De este espacio Porque yo sé Que va a haber Muchas personas Que en su momento Nos van a poder ver Y se van a dar cuenta Que estamos ¿No? Que hay personas afrochilenas Desde siempre Que hay una persona Afro-mexicana Aquí ¿Cachai? Que está mi comadre La yerberita O sea ¿Me explico? Estamos Estamos No nomás somos una selfie ¿No? Una figura Una figura exótica Que he compartido En tus historias O sea No nada más somos eso No Y que lo bueno Desde estos espacios Y que está la afrochilenidad Es que no solamente Hay afrochilenos Para el norte En la Zapa Porque es el referente Que se tiene en Chile Que solamente Los negros chilenos Viven acá en el norte En la Zapa En la playa de Zapa Y no es así Hay negros En la parte céntrica Y hay negros En el sur ¿Ya? Entonces eso Que Chile Esa línea Que Chile Todo tiene su Su afrochileno No que solamente Están en un lado Y solamente en ese lado Y en otro lado No Porque tenemos que tener en cuenta Que Chile es Santiago Para unas cosas Chile es Santiago Para otras cosas Como para otras reyes Sí Y que eso Eso también Es una estereotipación Cree que las personas negras Están ahora recién Cuando no lees así Volviendo a eso Quería leer un comentario Súper importante Que dice Violeta Sepúlveda Los batallones pardos Son los que participaron Activamente en la guerra De independencia Eso es lo que No sé si me escucharon Los batallones pardos Son los que participaron Activamente en la guerra De independencia Aquí en Chile A la gente todavía Le cuesta asimilar Que hay comunidades afro O que bueno Ellos dicen que hubo En su momento O que ya O que se fueron Pero les cuesta asimilar Que aún hay Y yo siento Como nos contaba Camillañez Le mandamos también Ahí un saludo Bueno a las comadres Que están ahí mirándonos Tomándose cita A mi comadre Oriana También ya De colectiva Luanda O sea Antes de Negrocéntricas Ya había gente También haciéndolo Siempre ha habido gente Hablando de este tema Entonces como que Nos digan Oigan queremos que nos digan Cómo les está yendo Ustedes a partir De lo de George Floyd Es como decir O sea Hemos estado hace tiempo Y antes de que nosotras Ha habido mucha más gente Despertemos ¿Qué está pasando? Es que Esto viene hace 300, 400 años Viene esto Como yo decía ayer No es desde Es que la gente en Chile Lo está tomando A raíz de lo que pasó Con el señor En Estados Unidos Con George Floyd Entonces Desde este día Para acá en adelante Es que se ha venido Viendo el racismo En Chile Sí hay racismo Ah en Chile Sí hay negros Cuando no lo es así Cuando antes de Negrocéntrica Estaban los otros colectivos Y antes de los otros colectivos Están las luchas De nuestros ancestros Porque si ellos no fueran luchados Créeme Que nosotras No estaríamos aquí Hablando abiertamente No estaríamos nosotras Aquí No Seríamos las negritas Por allá tapadas Entonces Esta lucha No es de ahora Esta lucha Tiene sus años Y unas luchas Bien luchadas Y que lo que nosotras Podemos hacer hoy aquí Es porque se los han ganado Y que nosotras Queremos Queremos seguir con eso Para que nuestros niños Los que tienen niños Y las que de pronto En algún momento tal Vayamos a tener niños Sigan con esto Y lo que también Y es que es eso Que esto no pare aquí Que esto no pare aquí Que ya fue esto Porque tengamos en cuenta Que aquí se extranjerizan Muchas las cosas No es del extranjero Pero Chile es como La falta de Dios El pan de Dios Es esto aquí Aquí no pasa nada Cuando no lo es así Entonces Que esto no quede aquí Que la lucha continúa Que no solamente Es negrocéntrica Sino que hay otras Otras organizaciones De negros Que siguen trabajando Que siguen luchando Aquí justamente Aquí en Santiago Está lo que es La red de mujeres Afroiaspóricas Las autoconvocadas Microcesiones O sea Hay todo un entramado De Nuestras Nuestras comadres Mujeres mapuches ¿Me explico? O sea Gente del norte O sea Por todos lados Está este tema Del antirracismo Entonces es momento De visibilizarla De visibilizar Porque justamente Se va Se va Cortando A mí me pasó Hace tiempo Que fui aquí A la Halley Con las chiquillas Autoconvocadas De aquí a Magul A montar el laberinto Antirracista Y muchas de las vecinas De por ahí Se me acercaron Y algunas me preguntaron Así como Más que preguntar Me comentaban Que ellos veían Que últimamente Había mucha persona Afrochilena Como en la calle ¿No? Que no se había visto antes Es como Es nuevo Y les dije No es nuevo No es nuevo La diferencia Es que ahora Hay espacios seguros Entonces por eso También uno se siente Con el aplomo De poder salir Porque te da ansiedad social ¿Cómo no vas a desarrollar Ansiedad social? Si constantemente sales Y te están acosando Te están preguntando Te están persiguiendo O sea Entras al súper Y te siguen los pacos O sea Bueno Los guardias del supermercado Que se sienten un poco pacos Un poco bastante Me explico Entonces como O sea ¿Qué está pasando? Entonces Es eso Es Necesitamos empezar También a crear Espacios seguros Para Desde nosotros Para nosotros Y por nosotros ¿No? Porque justamente Así es que Se va Se va Se le puede dar Un sentido distinto ¿No? Un rombo distinto Y no solamente eso Sino que también Invitar A la Bueno A las personas Que no son afrodescendientes A tratar de romper Estos Estereotipos Que hay Con respecto A las personas negras No voy a No los voy a nombrar De nuevo Ya muchos Muchos lo hemos Lo hemos tratado acá Pero El tratar de no No seguir con esta ¿Cómo decir? Esta concepción De que De que uno Por ser negro Es así Es asada Encuentro que es súper bueno Que uno haga una introspección Al respecto Y Y Y bueno No solamente con los negros Sino que también con los blancos Sino que Romper estos Estos ¿Cómo decirlo? Estereotipos Y paradigmas A los que uno se enfrenta Constantemente Sí Sí O sea Simplemente el hecho de mirarse al espejo Una misma Y ver todo O sea Observarte Todos Todos los Los prejuicios Que salen hacia tu corporalidad ¿No? Como que te falta mucho Para ser perfecta Y eso tiene que ver Con estos mismos estereotipos Que se ponen en la sociedad O sea Les decía que El tema Del El tema de La gordofobia El tema de la obesidad A mí me atraviesa bastante Por eso ¿No? Porque mi corporalidad Yo sé que por más que Llegue a bajar de peso Es así Soy así Y en verdad Soy feliz A la gente A la gente Le incomoda Que una persona gorda Se agache A brocharse Las guquetas Del zapato Le incomoda Porque en su estereotipo Una persona gorda Es de movilidad reducida Y al final Estamos en algún momento De que el hecho de las miradas Que cuando una Sale al espacio público Es como que se nota Se nota que Se nota que incomodamos Se nota que Que nos están mirando Porque hay algo que Que no sé O que les molesta O que les llama la atención Pero es como que Es como que Nos tienen que vigilar En todo momento Mientras estemos En ese lugar Como porque En cualquier momento Podemos hacer algo Así Están así como Yo siento que Esas miradas Son como súper Sí Como juzgantes O como que Inquisidoras Eso Inquisidoras La gran palabra Sí Muy inquisidora Y también Me había quedado Con una idea También de antes Que Claro Por un lado La gente nos mira Pero también Verbalizan ¿No? Lo que están Como El por qué miran ¿No? Entonces Se da un fenómeno Muy extraño Que yo no sé Si la gente Creerá que Las personas negras Somos sordas O tenemos algún Problema auditivo ¿Por qué pasa? Es que como vienes De otro país No entiendes Uno va Dos pasos ¿No? Por delante de la persona Y es ¿Viste su pelo? ¿Viste su no sé qué? Oye ¿Viste su La viste? Sí Y es como Loco Así Estoy al lado tuyo Eso yo Yo lo encuentro Muy extraño De hecho Como que lo pienso Y me da risa Y espero que Cuando se vaya A volver a salir Si me vuelva a suceder Me voy a dar vueltas Sigo aquí A ver Ah Estáis hablando de mí Y violento Violento Por sobre todas las cosas Oigan Acá Alguien dice Que nunca había Escuchado El concepto O la palabra Que tanta hueá Le voy a decir Que tanta hueá Hermano La peli Así que estamos Bastante Sobre eso ¿Qué piensan? También la gente Que nos está viendo Ahí las comadres Escríban ¿Cómo creen Que podamos hacer Una estrategia Para ir Dándole cara A los estereotipos? Sí, yo creo Que se escucha Ahí una tos Sí Yo creo que Lo primero Es como La educación Eso es como Lo que Lo que se me ocurre Para darle cara Al estereotipo Porque al final El estereotipo Es como una Así como El concepto De estereotipo Es como un ideal Un imaginario ¿No? Que se tiene De un grupo Particular Pero que no No es como De forma Informado ¿No? No es como Que tú hayas comprobado Lo que estás pensando Sino que es algo Que tú Escuchaste ¿No? Entonces Es súper importante Igual Educar ¿No? Educar Y visibilizar Lo que no sucede Por eso también Es tan importante Este espacio Sí ¿Tú qué piensas Yari? ¿Cómo crees que Podríamos darle cara O hacer una estrategia Para ir Contrarrestando El peso Que tiene el estereotipo? Bueno La verdad es que La Mari me ganó En casi todo Lo que iba a decir A mí la verdad Me sorprende Que hoy en día Aún Hay muchas personas Que sigan teniendo Concepciones erróneas Sobre lo que es El negro Entre otras Y como dice La Mari Lo mismo O sea Uno tiene que hacer Una introspección Y pensar Cómo nos afecta Qué es lo que Recibimos constantemente Cuál es la educación Que tenemos Porque al final Si un niño se cría En un ambiente Lleno de racismo Lleno de xenofobia No podemos esperar Que sea distinto Entonces al final La educación Es muy importante Y también El tratar De ser un poco Más empático Ponerse en el lugar De las demás personas Yo creo que Más allá No sé cómo podría Complementar más Lo que dice Mari Porque ya me ganó Ya me ganó Pero básicamente Eso No, no Pero es que eso Yari Nos deja ver Que estamos sincronizados Y básicamente Eso O sea No Creo que No es necesario Como se le dice Retroalimentarlo Más No Es que lo que te decía Más que Más que Que te haya ganado Es como que Es como que Más que Que te haya ganado Es como que Estamos pensando Parecido En la misma Es la misma Es eso Sí Estaba leyendo Yo los comentarios ¿Y tú Sandra? Yo leí aquí Un comentario De la compañera Luisa Que dice Autoeducarse Y es eso Como irnos Autoeducando Nosotras mismas En no educándonos Y así mismo Ir deconstruyéndole A las personas Ese imaginario Que tiene Hacia las personas De corporalidades negras Ya No todo el tiempo Ser nosotros Respondemos Con la violencia Aunque a veces Estamos así Con tantas cosas Que uno no aguanta Pero ir deconstruyendo En no educándonos En no educando A las otras personas Que están En nuestro alrededor Y autoeducarnos Porque Lo que yo digo A veces nosotros Somos negros Pero no sabemos Muchas cosas Sí sabemos Qué implica ser negro Sabemos que ser negro Implica dolor Esfuerzo Y todo eso Pero como que A qué podemos luchar A qué podemos pelear Entonces Como autoeducarnos En no educar De construir Destruir paradigmas Construir otro Y en eso estamos Y como que Las personas Que están así Como que Dentro de su privilegio Lo que decía Yari Que empaticen Un poco Con las otras personas Que no tienen privilegio Aprender a colocarse En el zapato De la otra persona Y tener mirada Periférica No Y agregar Así como dice Luisa Lo de denunciar También es importante El hacerse parte O sea Si uno está En una situación En la que ve Algún tipo de discriminación No solamente racial Sino que Del tipo Xenofóbica Agrofóbica Entre otras Hacerse parte O sea Involucrarse No No ver No ser testigo De lo que está pasando Porque Al final Eso también Siento que educa A las personas Totalmente Si uno ve A una señora Que está maltratando A alguien Independiente A como sea Uno tiene que involucrarse Y darle a entender A la persona Que no No debe ser así O sea Todos estamos compartiendo Este mismo espacio Independiente de que Todos tengamos Distintos problemas Todos estamos compartiendo Este espacio Y la idea De hacerlo Lo más Menos posible Y la base Y la base de eso Es respetar Sí Por acá Los comentarios También La Lu Un cariño Grande a nuestra Compañera Habla Como De que Claro Finalmente No es tarea De la Propia gente Racializada ¿No? Que está sujeta A algún estereotipo Derribar Esos estereotipos ¿No? Como que Al final La lucha Es de todos Todos tenemos Que Justamente Que comenzar A trabajar En eso Problematizarlo Y también Hay algo Súper importante Que es algo Que le sucede Bueno No sucede A nosotras Como colectiva Yo creo Algunas activistas ¿No? Que cuando Una persona No racializada Está en este proceso Como de De darse cuenta De integrar Un poco Que existe el racismo Y como se manifiesta Suelen como Tener Como preguntarle Todo A la persona Negra Que Conocer ¿No? Es como Hola Me puse Una trenza Me apropié Culturalmente Es como Reflexiónalo Tú ¿No? Es como No es labor De nosotras Estar diciéndole A la otra Que es lo que Tiene que hacer Sino que también Tiene que haber Una emocional Apropia ¿No? De auto Educación O sea Pero 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 ojo 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 Porque tampoco Significa que esté mal ¿Cachai? Porque al final Cada persona racializada Puede Una persona negra Es libre de decidir Si quiere ayudar A otros Que no son blancos A entenderlo o no ¿Cierto? Sino que El acercamiento Que tenga Venga de una Reflexión Previa ¿Cachai? A eso es lo mismo Que yo te diga ¿Me puedo trenzar o no? A que tú Le armes Es como Oye He investigado Esto y esto ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu postura? Es muy distinto Porque me estás viendo De la misma manera Que tú Estamos de una forma Horizontal El abordaje Tiene que ser horizontal Eso es súper importante Entonces al final No es que nosotras Seamos unas personas Una barda A la que no le vas a poder Hablar jamás Sino que Hay una reflexión previa Porque justamente Eso se tiene que construir De una manera Junta De una manera junta Yo sí creo que es importante Tener espacios De autocuidado Es muy importante Lo que vos decías Elena Porque ahí a veces Está como la apreciación Y la apropiación cultural Es muy importante Lo que pasa Ahora con todo esto Que se está viendo El afroyoga O a veces Digamos las mismas Cosas del tumbe Tema polémico Sandra El afroyoga El afroyoga No, que son cosas Que por lo menos Dicen que sí Que yo hago esto Porque lo ¿Cómo se llama? Porque yo tengo amigos negros Yo tengo amigos africanos Entonces por eso hago esto Porque ellos me enseñaron Entonces a lo que yo voy Es que cuando uno Va a realizar algo De una cultura ajena La de uno Primero tiene que Investigarlo bien ¿Por qué se hace? ¿Por qué el movimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué allá? ¿Ya? Y después no apropiarse Sino que hacerle apreciación A la cultura Porque en el afroyoga Es apropiación cultural En lo que yo hablo En lo que yo hablo Con las niñas del tumbe Que ahora se está haciendo Mandaron un libro Para que leyéramos Todo lo que tiene que ver Con el tumbe Y me parece muy bien Porque yo les decía A las niñas Tenemos que tener presente Que aquí No todas las que bailan Son negras Y entonces Que nosotros nos vamos a A mí A mí me gustaría aportar ¿Qué es lo que yo pienso Que podemos hacer Para este tema Del estereotipo? Y creo que es Justamente un trabajo Conjunto De nuestra parte El darnos contención Entre nosotros Es no educarnos Como dice Esta Sandra también Pero llega un momento En el que vamos a juntar La energía necesaria Para salir Y es ahí Donde las personas Que no son negras Tienen que cumplir Con su misión Del acuerdo Hace poco vi Un live De esta Ángela Que se llama De Bonita Chola Seca La comadre Y decía eso Más que aliades Necesitamos Cómplices Antirracistas Gente que Desde Somos iguales Nos sentemos A dialogar Y construir No necesitamos Por así decir Seguir El juego Que quiere el sistema De cierta manera Sino construirnos Entre nosotros Entonces también Esa es la invitación La invitación A poder Erradicar El estereotipo Viene también Tenemos que Trabajar juntos Así que bacán Bacán escucharles Hermana Y bacán también A la gente Que nos ha estado Escribiendo Sí No Un comentario Que también Se me hizo Súper interesante El hecho Aquí dicen Y la muestra De las diferentes Culturas La interacción Social Es muy enriquecedora Y educa De modo cívico Yo encuentro Que es súper importante Porque Bueno En el caso De los chilenos Si nosotros Tenemos conciencia De cuáles son Nuestras culturas Cuáles son Nuestros pueblos Originarios También se nos va a abrir Más la mente Vamos a ser Vamos a ser También un poco Más empático Hoy vamos a discriminar Menos Porque al final Eso Bueno Uno quizás Directamente No tendrá Un familiar Pero sí o sí Somos descendientes De una cultura Relacionada a Chile Y nosotros Tenemos que conocer Esta cultura Cierto Justamente También se tiene Que empezar Ese trabajo Por casa A ver Por acá He estado Mirando Comentarios Ustedes también Han estado Cachando comentarios Sí Me pareció Bien interesante Lo que dice Paola Palacios Que la práctica Antirracista También es algo Cotidiano No es algo Que Que une Haga En una ocasión Particular Sino que tiene Que ser algo Sistemático En el tiempo Diario ¿No? Y también Hacerlo Con los cercanos ¿No? Con tus amigas Con tus familiares Yo creo que Desde ahí También es como Mucho más Mucho más fácil Pensarlo también ¿No? Como concretizarlo Porque una piensa Como ya ¿Cómo derribamos Los estereotipos? Igual es una pega Súper difícil Entonces Hay que partir Ahí de a poquito Yo creo Y cotidianamente A mí me hace sentido Eso ¿No? Como empezar En el propio círculo Comentando Empezar A decirle Por ejemplo A mí cuando Cuando pequeña Cuando chica Mis amigos Me tocaban el pelo ¿No? Y a mí me incomodaba Pero yo no lo decía ¿No? Porque tampoco sabía De dónde venía Esa incomodidad No sabía Ponerle nombres Entonces una vez Que me di cuenta Y pude verbalizar Que era algo Que me molestaba Que me incomodaba Les comencé a decir Les comencé a explicar Como chiquillas Saben que Esto me molesta Por tal y tal motivo Entonces igual es importante También es Hacerlo como en el entorno No y lo mismo También sacarse Del vocabulario Ciertas frases Microracistas Como por ejemplo Trabajar como negro La oveja negra Magia negra Humor negro Etcétera Etcétera Y también reflexionarlo O sea entender Por qué existe Esa palabra Negro se asocia Con malo Humor negro Humor malo Bla 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 El lenguaje juega Un papel súper importante Ojalá que llegue Un momento en el que De verdad Podamos Darle peso A nuestros pueblos Originarios Siempre le dieron Mucho peso A la palabra Y no era Y no fue al azar No fue un capricho Se dieron cuenta De verdad Cómo transformaba Nuestra realidad Es decir La forma en la que vemos El planeta ¿No? Entonces También justamente Esa es parte De nuestra práctica Que tenemos que hacer Para honrar ¿Cómo estamos? ¿Cómo están Cada vez las personas Que nos están mirando En contacto Con su ancestralidad? ¿Cómo están? ¿En qué punto están? ¿Cachai? Porque no hay persona Que no tenga ancestralidad Hay que saber buscarla Ya Y eso yo creo que También nos va a ayudar A posicionarnos Desde una perspectiva Distinta Yo quiero revisar Comentarios Pero a mí Mi computador Está muy mal ahora ¿Me escucha? Sí ¿Se te escucha bien? Sí Es que mi pantalla Se quedó así Como que No, no, no Mi pantalla Se quedó así pegada Y no se ve movimiento Ni nada Entonces creía que no me escuchaba Ah, no, sí Aquí estamos Y la toco Y no funciona Lo voy a dejar ahí Hasta que se Quedamos Yo quedé pegada De repente el internet Se pone ahí nomás Pues yo creo que sí Ah, qué buena Bacán Pues chiquillas Qué Es bacán Poder compartir Estos espacios Se agradecen bastante Ustedes ¿Ustedes cómo se han sentido? Súper enriquecedor para mí Súper bien Me fascinó Fue una experiencia Súper linda Y Yo estaba nerviosa al principio Debo decirlo Un poco Pero al final Es que hemos tenido Estas conversaciones Estas conversaciones Tantas veces Algunos acostumbran ya No, y también entre amigas ¿No? Así que Súper bacán Nos agradezco a nosotras mismas Un comadreo Hay confianza Sí Muchísimas gracias Por todo el trabajo previo A las personas que están ahí Haciendo esta magia posible Bacán Al equipo de Obólogo TV Exacto A la comadre cómplice Es necesario Es necesario Bacán Sí Y bueno Entonces ¿Les parece? Sí Excelente Ya Bacán A mí me gustaría Cerrar Bueno Por lo menos de mi parte Esto Acordándome de esta frase De Other Lord Que me gusta Que es Nuestro silencio O bueno Tu silencio No te protegerá ¿Cachai? Es momento de alzar nuestras voces Porque no estamos solos ¿Ya? Entonces Bacán Las personas que hayan sintonizado Si conocen a una persona Con corporalidad negra Háganle saber Que hay un espacio En donde puedes Sintonizarnos Compartir Está la colectiva Negrocéntricas Ya Acérquense Busquen Busquen Las colectivas Que están constantemente Haciendo este trabajo Día a día Edúquense Que se yo Sí Bueno A mí me gustaría Muchas gracias Usted Diciendo que Que compartan el video Como lo mismo que dice Elena ¿No? Que nuestra idea No es que compartan el video Como por un ego De nosotras Para que nos vean Y nos escuchen ¿No? Sino porque Al contrario Queremos llegar A muchas más mujeres A muchas más corporalidades Para que puedan empezar A como empoderarse ¿No? Y alzar la voz Yo creo que la frase Que propones tú Elena Es súper bonita Es súper bonita Porque en verdad Callades En silencio Finalmente Seguimos reproduciendo ¿No? Como esa opresión ¿No? A las que cargamos encima Entonces Es súper importante Igual Comenzar a hacer Un proceso De empoderamiento Como para poder Sacar la voz ¿No? Claro Justamente Bacán Bacán Súper contenta En ese espacio Que no es Ese tipo de espacio Como entrevista El entrevistador Las pregunta Y uno tiene que Rebuscárselas Para poder responder Y se me dice Está bien ¿No? Fue bueno Y fue bonito Porque Estamos comadriando Nos conocemos Y vivimos De lo que nos pasa A diario Que es bonito Está bien la academia Está bien Conocer conceptos ¿Cierto? Pero no hay nada Mejor que contar Las experiencias Vivir A lo que nos pasa A diario Y este espacio Sirve para eso Y que lo compartan Como dice la compañera Marifran Para que vean Que estamos hablando De esto Que hay personas Que se van a identificar Con todo lo que contamos Nosotras aquí Con todo lo que hablamos Ay verdad A mí me pasó Esto ya lo hablaron Y que estamos abiertas Nosotras En neurocéntrica Sí Justamente Bacán 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 hermano Bien Entonces Muchísimas gracias A cada persona Que nos observó Yo ahora me lanzo Ah No Mentira Me voy a lanzar Para hacer un té Porque estoy Pero Con harto frío Así que Les mando Un abrazo Comadres Gracias a quienes Nos sintonizaron Gracias Obolo TV ¿Qué dicen? ¿Decimos el título Del siguiente episodio? ¿O lo dejamos ahí En suspenso? En suspenso Chan 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 Manténganse Manténganse Entonces 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 Alertas De nuestras redes sociales Para que ahí Vayan cachando Compártanos Cómo se sintieron También Qué les gustaría Que quizá Abordáramos ¿No? Qué temáticas Sienten que son necesarias Visibilizarlas Y pues nada Sin más Qué decir Por el momento Les agradezco Y me despido yo Les mando Un beso Un apapacho Chao a todos Muchas gracias Chao Obolo Nos vemos En tertulias negras